¡Esto es Guay de Rock'n'Roll! Bienvenido al servicio técnico de acordes de heavy metal ejecutados con un gesto manual. ¿En qué podemos ayudarle? Mira, manden un técnico que se me ha vuelto a estropear. Bienvenido al espacio donde... Lo terrenal y lo sobrenatural se entremezclan. Un espacio para encontrarnos con lo que no vemos u oímos. Todo esto y mucho más en... La cuarta nave del misterio sin resolver del milenio. Bienvenidos un día más a este espacio lleno de terror y misterio y cosas que no se resuelven desde vuestro lugar y habitáculo al que llamáis hogar. Desde algún tiempo para acá, muchos youtubers se han subido al carro de la moda de hacer llamadas a números peligrosos y prohibidos. Y por qué no, malditos. Muchos de esos youtubers acabaron muertos una vez hecho el vídeo. O peor aún, trastornados mentalmente e incluso hipnotizados y poseídos como para comprar un billete a Estados Unidos y votar por Donald Trump. Pero aquí, en el programa de hoy, vamos a llamar en directo a la bestia. ¡Hostia! ¡Está dando tonos! Estoy, estoy oyéndonos muy alentador que digamos. Bienvenido al teléfono de atención al cliente del averno. Para vender su alma, pulse 1. Para votar por un partido de derechas, pulse 2. Para solicitar desgrabación de impuestos por pertenecer a una secta satánica, pulse 3. Para solicitar inspiración para crear una canción de reggaetón, pulse 4. Para resucitar a Jordi Wilde, pulse 5. Pero si Jordi Wilde está... ¡Calla, imbécil! Para hablar con Saddam, pulse 6 3 veces. Ha elegido gasolina super. Si es correcto, continúe. Si no, pulse 0. Ha elegido hablar con Saddam. Le ponemos en espera. Hola, le atiende el secretario personal de Saddam. ¿En qué puedo ayudarle? Disculpe, no sé quién es usted, aunque su voz me suena demasiado. Saddam es mi jefe, pero si quiere le pongo directamente con él. No se lo digas a ningún español. Nada, páseme si puede, por favor. Hola. Por fin. ¿Quién demonios me molesta ahora? Mi secretario es un completo inútil. Le dije que no me pasara llamadas. Ya bastante tengo con los imbéciles que no tienen otra cosa mejor que hacer que llamarme a través de la Ouija. Verá, esto es un video para YouTube para confirmar de que su línea funciona. No me lo puedo creer otro niñato de esos. Que si el Charlie Charlie... Pero... Cállate. Eh... Que te calles, demonios. Nunca mejor dicho. Me tenéis harto con vuestras modas e idioteces del YouTube. Los jóvenes sois todos unos rojos, unos perroflautas, unos comunistas, unos vagos. Debéis ser más sumisos al sistema. Úsese a mí. Así que póngase a trabajar, maleante. Y si no, te vas a Cuba o a Venezuela. Ya veis lo que habéis logrado por culpa de estar llamando a números raros. Y más a este. Porque la verdad es que seguro que comisteis la paciencia con vuestros vídeos. ¿Y ahora qué? Así que nada. Solo os digo que... No seáis buena gente ni creativos. Porque eso al sistema no le interesa. Suscríbete. Dame un pulgar si vale. Y sígueme. En las redes sociales. Yeah.